Escuchemos lo que dijo nuestro querido Ali David Yo fui en el hospital porque Daniel la atropelló con el carro Yo tenía que salir corriendo de ellos a rescatarla de madrugada en Uber Me botaron de mi apartamento porque nunca me pagaron Yailin es una muchacha irresponsable e interesada Yailin la más viral está secuestrada bajo las garras de la musaraña Teca Está presa en una jaula de oro y le va a costar caro La musaraña entra a la vida de Yailin El despecho que tenía con Anuel Porque no era enamorada Lo que pasa es que le dio la fama, quería la fama, hizo la fama, está en la fama Ya es difícil La verdad que yo espero que Yailin de cada hombre que haya tenido haya guardado algo Y yo no quiero ver a Yailin mal pasándola con esa niña Yo no sé porque suben esa foto y yo digo Coño por un accidente de dos figuras como esa y que nadie supo nada y nadie habló nada Yo conociendo los chismosos que somos allá viejo Yo me quedé como que esto está raro Y Ali David viene y dice que supuesta y alegadamente fue que se la lloraron En serio viejo, hoy me levanté y yo no tenía ganas ni de hacer el programa Y verdad, las razones, dame razones Sí, sí, sí No, eh Coño, esto yo siento que estamos hablando demasiada pluma de burro aquí Por cosas que pasan en los medios, verdad Y resulta que no son así Entonces, me ponen a mí como una vieja chismosa a perder mi tiempo, a indagar A perder mi valioso tiempo, a indagar en Instagram Y meterme como en 5 o 6 Instagram diferentes Para buscar una noticia Y cuando yo creo que es cierta, es un maldito sonido Ponme ahí, Kelvin, por favor, ese material de apoyo ¿De qué la llamas? No, 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 mira quién tú estás viendo ahí Mira, todas esas flores Adivina para quiénes son todas esas rosas ¿Quién está de cumpleaños? Mira, mira quién salió ahí Caro Brito Es una rosa Yo le esperaba más extenso Un poquito más que Santiago, te precipitaste, Santiago No, lo que pasa es Señores, sean inteligentes Perdónenme que lo interrumpa a Internacional Que usted sosio de este proyecto Y vota gente Si Santiago prolonga La telenovela nueva El regreso de Caro Brito Mata el sonido de Yailin Y a ese Yailin hay que darle una semana Claro, ahora con eso de Yailin O que chocó, que la golpean Ahora dice, yo vi ahí Que hay una llamada De que Yailin llamó a Santiago Que fulano, el marido Le estaba dando golpe Yo no sé si era de cintura Ahora nos mete tres días Nosotros hablando de ese disparate ¿Todo eso fue para pagar el sonido de Yailin? Claro, no Él iba a empezar una telenovela nueva Entonces aparece lo de la foto de Yailin Él dice, espérate Páramelo de Caro Mándale las flores Ya, pero que venga Y vámonos con Yailin La plataforma roja Nos fuimos con Yailin Ahí vamos a darle a Yailin La aldea Que es el programa número uno Más que el de la noche Para mí Sí La aldea es el programa número uno Los amo ¿Hablo la aldea? ¿La aldea habló o no? Todo el mundo va a hablar No, de lo que diga el jefe De lo que diga el jefe Claro, ahí se hace eso Ya Entonces esto de Yailin Cuando te digan eso Y el Caro Brito ya Ya estaba ahí Ya se cogió todo el mundo con dos Ya todo el mundo bien Vitaly defendió a la Amelia Y fulano, fulano Ya todo el mundo Nos fuimos Entonces Eso mismo de Yailin Escuchemos lo que dijo Nuestro querido Ali David Ali David Vital Porque Daniel la atropelló Con el carro Yo tenía que salir Corriendo de ellos A rescatarla De madrugada en Uber Me botaron de mi apartamento Porque nunca me pagaron Yailin es una muchacha Irresponsable Interesada En publicar esta foto Mira Ahí Les ve La fotografía Si le hubiesen pagado Matan a Yailin Y ella no dice nada Terminamos en el hospital Porque Daniel Ella quiere decir ahí Que eso de Yailin Donde Yailin dice Que tuviera un accidente Lo que dice Ali David Es diferente Ali David dice Que él la atropelló Que se la llevó Con todo fue Y eso se tenía calladito Entonces Que si Que si Hay que poner un poquito Hay que buscar un poquito Lógica de esto viejo Porque Un accidente de ellos dos Y que no se supo nada Está como raro ¿Verdad? Unas figuras como Tecachi Yailin Y que chocaron Y ella quedó en ese estado Y no se supo nada Nadie sabe nada Donde allá Si tú pegas un cuerno Encondido viejo El de la cabaña Se lo manda A uno de estos medios Adonis Te voy a decir algo Que tú no sabes Por favor Yailin Yailin la más viral Está secuestrada Bajo las garras De la musaraña Tecachi Oye Yo En contenido pasado Ahora Recién calientito Que hice Está secuestrada Está presa En una jaula de oro La tiene Tecachi Yailin Y le va a costar caro El Yailin Frontear A Anuel Con 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 este muchacho La musaraña O cogerlo De modelo Para Para echarle vaina Porque eso fue lo que pasó La película fue Que Este muchacho La musaraña Entra a la vida Yailin Por el ¿Cómo le llama esto? El despecho ¿A qué le llaman? El despecho El despecho que tenía Con Anuel Porque no era Esto no va No era enamorada No era enamorada Que estaba Yailin No va a terminar bien Señores Yailin No va a terminar Eso lo dije yo Yo espero que sí Pues ella es una muchacha Que me parece buena De intenciones De corazón Lo que pasa es que Le dio la fama Quería la fama Hizo la fama Está en la fama Que es difícil Y la verdad Que yo espero Que Yailin De cada hombre Que haya tenido Haya guardado algo Porque cuando te caches Le falta el respeto La bote O ella Lo bote a él Yo no quiero El tipo La majaba La tipa Por eso la tipa Tuvo que salir Del tipo corriendo Entonces Esto está como que raro Viejo Yo no sé Porque Suben esa foto Y yo digo Coño Por un accidente De dos figuras Como esa Y que nadie supo nada Y nadie habló nada Yo conociendo Los chismosos Que somos allá Viejo Entonces Yo me quedé Como que Esto está raro Y Ali David Viene y dice Que supuesta Y alegadamente Fue que se la llevaron Que él la atropelló Adoni Tú no sabes El código El código De Tecachi El código De Tecachi Es de banda Tecachi Es un delincuente Marca mayor Delincuente De calle Callejero Tú sabes De los que no perdonan Por eso Por eso Déjame decirte Que tú no sabías Que Tecachi Tiene a Yailin Vigilada Esa cuarta Que la tiene Le tiene chofer Le tiene seguridad Y todos los pasos Por donde quiera Que vaya Yailin Va así Con una cámara Que va Oye Pero oígame bien Muchachos Usted se le olvida En lo que Tecachi hizo Y por qué le dicen El sapo Usted se le olvida A mí no Tecachi denunció Tecachi denunció Gente de alta Peligrosidad ¿Tú crees Que esa gente Funciona Y que al otro día Tecachi No Tecachi En algún momento Se la van a cobrar Y esa gente No se lo cobra Ni a los dos Ni a los tres días Ni al año Ni a los dos años Es cuando se le haya olvidado Y yo tengo miedo Por la vida De Yailin Y de la niña Que quieran cobrarle Eso a Tecachi Y esté esa niña Ahí Y esté Yailin Como madre En ese momento De que puedan Esa gente Resalcir O sea Darle para atrás O vengarse De Tecachi Por lo que le hizo Y de la lenguada Que le dio Cuando lo Lo vociferó A todos Lo denunció A todos Entonces Tecachi Ojalá que Dios Lo aguarde De todo corazón Pero el futuro No es muy promisorio ¿No? Sí Y no Y Maza Es cierto lo que tú dices Porque Voy a dar un poquito De luz viejo Para el dominicano Que no sabe Cómo funciona Esta cuestión Viejo De la calle Y la música En los Estados Unidos Los morenos Viejo Los morenos Americanos ¿Verdad? Que hacen drill Que hacen trap Que hacen ese tipo de música Esa gente Viejo Pueden tener Todos los millones Del mundo Y no salen De la calle Viejo Incluso Yo te puedo buscar Un listado De artistas Americanos Raperos Americanos Viejo Pegados Que lo matan Ah O sea Sí Sí Post Malone No Post Malone No Post Mo Que El Alfa Hizo un disco Con él Que lo soltó Los chamaquitos Lo mató Bueno Un mejor amigo De él Un amigo De él O sea Son muchos Viejo Hay un listado Yo te puedo buscar Un listado Aquí De chamaquitos Americanos Que siguen Con eso De la calle Viejo Que la calle No se le va Que la calle Ellos viven En la calle Ellos no entienden Cuando Cuando uno está En Santo Domingo Y bueno Y se pega Viejo Pega un disco Uno se limpia Suelta a todo el mundo Y se ven al titaje El americano Es muy diferente El americano Automáticamente Viejo Se pega Sigue en su vaina En su calle Vendiendo su vaina En la calle E incluso Es peor Porque ahora Tiene dinero Y pueden Pueden como Tener una manada Viejo Y ser más peligroso Entonces Eso de Yailin Puede ser Viejo Que en una De esas Vainas De esa Vuelta Esa gente No andan Ni que Preguntando Si usted Lo ven en un carro No le van a preguntar Y que apea a fulano Y a fulana O apea a tu niña Y apea a tu esposa Eso no funciona así Tú lo sabes Viejo Tú sabes que Yailin Desvincularse De la unión Del pacto Que tiene Con Tecachi Es peligroso Si ella Como que quiere Como venir Y que Mira vamos a terminar Aquí Lo tuyo y lo mío No funciona Mira Tecachi no está preparado Con los cuartos Las inversiones Que tiene Tecachi Porque déjame decirle A ustedes Que Tecachi cree Con los regalos Que le ha dado a Yailin Que ya la compró Eternamente Eternamente Ya Tú eres mía Ya tú eres mía Tú no puedes irte Ya Si la ves con otros hombres Tiene problemas Entonces viejo Es como una Como que Tú crees que sea eso viejo Que sea que Que ella tiene miedo Déjalo Claro Porque él ha temorizado a ella La amenaza Le ha dado hasta golpe a Donny Sí pero como Anda ya Como te voy a joder Tú sabes Voy a joder Te voy a joder a ti Y a tu familia Si me dejo Tú crees viejo Donny Te voy a dar luz ahora Cuando pasó el caso Con el vegano Aquí como se llama Daimo la mafia Que le llaman Sí 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 Donny En ese momento Que estaban En mi cuido En la justicia Con este caso Yailin Yailin estaba padeciendo De una golpiza Que le dio Que le dio Tecachi Y por eso Yailin no Hizo acto de comparecencia Porque el juez Requería Para que Yailin Como testigo No Para hacerle preguntas Y Yailin nunca se le vio el rostro ¿Por qué? Porque guardaba Escondía a ella En su rostro Todavía Le quedaba rasgos De un maltrato De él Por eso Yailin Nunca se vio Se le vio la cara Si no a última hora Ya cuando ella pudo Susanar Y mira viejo Estoy aquí En una Bueno Hay varias páginas Pero estoy en una de ellas De aquí En los últimos Treinta Bueno Treinta años ¿Verdad? Sesenta y nueve raperos Han sido asesinados En los Estados Unidos Rapero americano De aquí Americano Cosa que Allá En la historia de nosotros Viejo República Dominicana No Dique Dique Por problema de calle Ningún artista Dominicano Ha sido Dique No Que tú recuerdes No Ni el merengue Vamos a contar Como el género completo No No ha pasado ¿Verdad? Aquí es diferente Porque aquí El rapero que viene De la calle Del código callejero Sí Desde que se vincula A la música Se desconecta De los delitos ¿No? Ya Se limpia Se limpia Coge su lado ¿Verdad? Sí, sí Coge su lado Ya yo soy artista Se desprograma Eso Aquí son ellos así Dejan la calle Entonces tú crees que Es que Viejo Ese sea como el temor de ellas Tú sabes que Seguro él le dice Como corren Como son ellos La amenaza Pero viejo ¿Dónde tú dejas a Noel en esto? A Noel no le importa a su hija La pregunta que te hago ¿Qué tú piensas de Anuel? Porque Anuel La hija de Anuel viejo Es un hijo tuyo Que anda rodando Rodando por ahí Con un desgraciado Que mete de todo ¿Sabes por qué? Te voy a decir lo que yo pienso de Anuel Que Anuel conoce Como conoce El código de calle Él sabe que Que Tecachi es un tigre Un delincuente Marca mayor Porque tú lo veas De que vayan a luciendo Vayan a el artista No Él sigue todavía En su delincuencia Por detrás Tras batidores Él Él tiene ese código Anuel sabe Que si Precuenta Si Si hace acto de presencia En la vida En la vida de Yailin Y Tecachi Se aproxima A esa A esa cobertura Va a tener problemas Y por eso Él está de lejito Mantiene su hija Mantiene en contacto Se comunica Hay que ponérsela Para En videollamada Y cosas Pero no se acerca Lo que llaman Orden de alejamiento Él mismo Se puso Una Una orden de alejamiento Para evitar Porque él Como es tigre Adoni Y conoce De aquel lado Que hay otro tigre Como Tecachi Él sabe que puede Darse a más Y Para que vean Viejo Mira Para que tú veas Cómo se corre aquí Por eso que tenemos Que prestarle un poquito No es por el joder Ni a Sara Viejo Pero hay que prestarle Un poquito de atención A esto Porque El dominicano No entiende Bueno El que está aquí En la diápora Sabe cómo corren Los morenos aquí El que está allá No entienden Viejo Eso Mira Te voy a Voy a mencionar Par de Bueno Varios raperos Que han sido Asesinados aquí Mira Un chamaco En el 2018 Que se llamaba XX Tentación Todavía hay canciones Sonando En la radio Ok Eh Si Eso A él lo mataron El 18 de junio Del 2018 Yo recuerdo Esa muerte Viejo Eh Unos amigos De él Él comprando una moto O una motora ¿Verdad? Para quitarle Dos o tres pesos Viejo Él andaba en un carro Yo recuerdo eso Que él andaba en un BMW Y le dieron un tiro En el pecho O sea Para quitarle Dos o tres Chelitos Y problemas Que habían ahí Eh Tengo aquí también Viejo Eh Paul Smoke Que fue con quien grabó Mírenlo ahí Fue con quien grabó El Alfa Ok Eh Fue el 19 de febrero Del 2020 También viejo Eh Yo creo que a él Se le metieron Y eso Y intentó como forcejear Y vainas Así viejo Hay varias versiones De eso Eh King Bull Ese fue en el 2020 Ese otro rapero Para que tú veas viejo Cómo funciona la vaina aquí John Dock Ese otro rapero También Eh Ese fue Eh Ok 2021 17 de 2021 De 36 años Aquí viejo La calle No sale de la música Viejo No se quitan allá Y no No sale Aquí no sale No es como allá De que que Salí Somos delincuentes Y nos pegamos Y soltamos eso Y ahora estamos en altitaje Aquí dicen Yo fui delincuente O sea Fui Sí Y de allá Allá sigue siendo Y eso está en CNN Pues lo pueden buscar Sí Y hay una lista más larga Viejo Te conté que eran 69 raperos En el transcurso ya De 30 años Eh Ahí estuvo Tupac Viejo También que fue así Esa misma vaina Por el problema callejero Son mucho viejo Y son Ah que son todos morenos La mayoría Sí moreno 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 de aquí Entonces viejo Eh Con lo que Él tuvo el problema City Night Eran unos morenos De aquí también Morenos de New York ¿Te crees Si crees que son calle Calle viejo El choteo Cuando choteó El choteo Sí Entonces Eh Yailin viejo Si es así Supuesta y alegadamente Viejo Que Yailin fue atropellada O que Él le pasó por encima O que Él la bimbó O que Él le hizo Lo que le hizo Coño Es un lío viejo Hay que tener Cuenta Porque ella tiene Una niña Dama no es Yailin El problema No es que sea Dama Yailin Es que hay una niña De por medio Oye Adoni Yo tengo Tanta sospecha De la vida De la vida De Yailin Y este muchacho La musaraña De que De que Ya yo no creo Nada 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 ¿Sabes por qué? Porque Ellos son capaces La misma Yailin Está tan Aterrorizada Tan Acorralada Presionada Psicológicamente Con este hombre Que cambia las versiones Por ejemplo Una golpiza Eso puede ser Una golpiza Que él le dio Y lo Elaboraron Un accidente Para su sanar Para que entonces Tecachi No vaya preso Porque Tecachi No puede Volver a la cárcel Y aquí tiene problemas Aquí no puede Y viejo Ella no sale nunca A dar declaraciones Ella no hace live Bueno Ella lo dice en el live Ella Hay un live Rodando ahí Donde ella dice Yo no salgo A dar declaraciones Pero esto Necesito hablar Eso fue un accidente De tránsito Que el diálogo Dando explicaciones Eso también está raro Vio Hay que analizar Cambiando la visión Porque para que No se malinterprete Las cosas Entonces la gente No especula De que le dieron Una golpiza Ella sale Diciendo que eso Fue un accidente Pero ok Si ella quedó así Viejo Donde está la foto De Tecachi Entonces Tecachi No se hizo nada Ni una cortadita No Es que están escondiendo Es lo que te digo Es lo que te digo Es lo que yo quiero saber Ahora mi mito Yo analizando viejo Si ella quedó así Y fue un accidente De tránsito Entre ellos dos Como quedó Tecachi Yo no veo una foto De Tecachi Yo los videos que he visto De Tecachi últimamente Nunca lo vi a Tecachi Ni que cortado Incluso viejo Tu recuerdas Cuando el estaba preso Que Yailin nunca salió Que no se sabía De Yailin Que nosotros mismos Criticamos eso Que de Coño viejo Pero porque Este tipo está preso Y donde está la mujer de él Que no aparece Porque lo que yo dije Que estaba maltratada Tenía rasgos De maltrato Y si ella daba la cara Ahí mismo Se iba a caer todo Todo el expediente De Tecachi El juez iba a decir No espérate un momento Esa es otra Acusación Otra condena Real por el maltrato A su pareja Entonces por eso Yailin no dio la cara Nunca Porque se iba a cambiar Todos los papeles Iban a cambiar Y déjame decirte A Donny De último La desgracia La desgracia De Yailin La más viral Es conocer A Tecachi El hecho De Yailin Por estar Usando relojes De lujo Cadenas Jipetas Dinero Todo por el dinero Y todo por el dinero Para mantenerse Echando vaina Porque eso es Para tu echar vaina Yailin Oye Caíste en la trampa Yailin Es más Títulame este video Kelvin Yailin Cae en la trampa Y ponme la foto De la musaraña Ahí Ahí Y configúralo Como tú sabes hacerlo Sí Y Yailin a golpear Yailin a golpear A golpear Como dicen Yailin Cayó en la trampa Que le preparó Tecachi Tecachi Se apoderó Del presente Y el futuro De Yailin Es una presa Nos fuimos ahí Viejo entonces Tecachi Tecachi